Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 7 de mayo del 2023. Pues comenzamos con la noticia donde disputen un pequeño momento los brothers donde no le pareció a Joaquín López Dóriga el ridículo que hizo la botarga en el Senado y que si siguen así no podrán para el 2024. Y Carlos Marín quiso escupirle a Morena y lo para López Dóriga. Y por otro lado el loco y misógino de Pedro Ferriz pierde la cabeza y se va contra Lili Tellez en el Twitter. Vámonos con el intro y comenzamos. Pero nada más déjame regresar al tema que estaba yo. Depende quién sea el candidato. Porque si van a salir con el cuento de esta Xochitl Galvez, ¿sabes qué? Vaya la ridícula que se viste de dinosaurio para ir a una sesión del Senado. La protagonista que se encadena a la silla del presidente del Senado nada más para la foto y para la promoción porque ella quiere ser la candidata. Bueno, también ve igual o peores sosos hechos por lo del morenismo. ¿Qué te parece? Bueno, lo que digo es que en el Congreso se han manifestado de mil maneras. Sí, pero a lo que voy estamos hablando. Lo del encadenamiento yo creo que fue una puntada que a mí me dio risa porque no les impidió sesionar en el patio. Por eso es el protagonismo. Llegar disfrazada de dinosaurio y subir a la tribuna disfrazada de dinosaurio. A ver, pero en fin, ¿sabes qué? Como Fox cuando se puso las orejas de burro, sí, la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que si Ricardo Monreal no es el candidato presidencial, como todo indica que no será, porque la decisión va a ser del presidente López Obrador y no le tienen en su ánimo, en su corazón, él podría ser el candidato de morena, del morenismo al gobierno de la Ciudad de México. Y enfrente... ¿Quién sabe? Porque ya hay letreros que dicen que es la secretaria de Seguridad. Bueno, bueno... ¿Es Rosahicela? ¿Es Rosahicela? Hay bastos que dicen... Sí, bueno, sí, pero yo estoy hablando en... No estoy diciendo... Estoy hablando en el caso de qué, un candidato competitivo. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a los brothers. Un poco en esta discusión donde Joaquín sigue traumado, molesto, enfurecido con la oposición de que los representantes solo hacen el ridículo. Realmente, Lili Tellez, la caballona Kenia, tenemos a la potarga Galvez, y entre muchos panistas que están conformados, han convertido el Senado un circo. Y en lugar de que estén proponiendo, o ya estén señalando a alguien, el chayotero de Joaquín le sale y dice, hagan algo, por favor, porque si no, no le van a ganar a Morena. Y escucharon a Marín, como siempre, busca atacar, y atacar a Morena, y Joaquín así como de que, mira, estoy hablando de una cosa, no nos vayamos por otra. Y siempre le da su tapadón de hocico, Joaquín. Y ahora se llevan re bien, pero como le encanta la mala vida a Marín, porque siempre le están tapando el hocico. Pero, por otro lado, mexicanos, como se los puse en la miniatura y se los dije al comienzo del video, recordemos que el día de ayer les presenté, pueden checarlo en dos videos antes de este, los invito a verlo, donde la Lela Tellez hizo el ridículo y humilló a los panistas en su evento de ellos, cuando era aplausos, fiesta, risas, y se le ocurre a la Lela Tellez salirse del guión. Me imagino que alguien le escribió, leí sus comentarios, puede ser que alguien le haya escrito y lo leyó tal como estaba, y dijo que ni con el voto anti AMLO podrán con Morena el 2024. Ante esto, muchos chayoteros y personajes como el misógino de Pedro Ferris estaba enfurecido, molesto, y sacó su furia el día de hoy. Y publicó en su cuenta de Twitter, no coincido con que no alcanzan los votos para vencer a Morena, dicho por Lili Tellez. Malo está muerto. Este personaje lo ha matado, lo ha amenazado, dice que va a ser un, y dice, lo saben, el macuspano, por eso prepara un autogolpe, está totalmente desquiciado, ya llegó, él ya hay que meterle un asilo, porque realmente está totalmente loco Pedro Ferris. Lili, que viva para que lo sufra. Under my writing, UMW. Está totalmente desquiciado, publicó la foto donde se presentó el presidente con toda, casi la bancada de Morena, al lado de Ricardo Monreal, donde ya lo tienen así fichado, y entre todos los morenistas, diputados, senadores. Este, y pues bueno, como siempre, ¿qué piensan los mexicanos de que sigue atacando al presidente Pedro Ferris, que es su única estrategia, que supuestamente está yendo en toda la república para casi casi hacer un golpe de estado o reclutando gente? Pero es chistoso, porque se recluta a puerta cerrada, con gente millonaria, este, con empresarios, o son personas de gobierno de, de la coalición, y son pagadas como acarreados para que, para que lo escuchen. Realmente no he visto vídeos. Me extraña que tanto que publica de que está haciendo eventos, no publique cuánta gente está, está yendo a esto, a estas conferencias que hace el loco de Pedro Ferris. Pero lo estudiaron en, en las redes sociales, buenísimo, mexicanos. Así está. Luis F. Esponda le puso jajajaja. Valentín Nahuatl le puso, compáralas con estos payasos, es de risa, quiérete un poco, güey. Y presentaron la foto misma que yo les presenté en el video de ayer, donde se encuentra Marco Cortés, el topor ocho de, digamos, de Vicente Fox, La Botarra Galva, está la Lela Tellas, y Santiago Crill, que son los más representantes del pan. Los demás son pura basura. De por sí son todas basuras, pero son con los que más hemos, tiene más reflectores de los paniaguados. Mauricio le puso un, es un gif del presidente Andrés Manuel López Obrador, burlándose de él. José Ricardo Garrido, igual se burlan de este loco misógino. También tenemos aquí donde Dave le puso autogolpe, jajaja. No mames, Ferris. Ya supéralo. Esto está bueno. Ulises Martínez puso, ¿Cómo me acuerdo cuando en la universidad yo dije que Pedro Ferris era un líder de opinión? Me da tanta vergüenza recordar. Me imagino Andrés 956 puso, pobre de tu esposa Pedro Ferris, no conforme con tener que haber soportado tu infidelidad y que todo México lo supo. Se quedó contigo por las apariencias y además tiene que seguir aguantando a un perico estúpido que tiene que humillarse para recibir la lismosna de Claudio X González. Y ahí lo, este, lo mencionó. Muy buena, eh. Luna puso, usted, usted piensa lo que escribe o se droga antes de escribir. Realmente yo creo que no deben ser estos, este, los medicamentos, para no decir las palabras otra vez. Eh, porque realmente ya está llegando a la locura. Ya creo que su, su cerebro no capta este pobre desquiciado de Pedro Ferris. Este, Homero, Wendousi le puso, jajaja, pónganse de acuerdo, ¿alcanza o no alcanza? Pues no alcanza, realmente no alcanza. Cuando el delgado colocó, alcancé a leer más de setenta opiniones, comentarios de este pobre diablo de Pedro Ferris. Ninguna fue positiva para el pobre güey. No se da cuenta de lo que representa para la sociedad y lo peor no deja de estar nomás chingando la mente. Así es, realmente siempre cuando hablamos de Pedro Ferris que acaba de mencionar o postear algo o en sus videos con una típica TV. Ningún comentario, son del cien por ciento de, a veces leo trescientos comentarios, bueno, no me lo leo todos, pero mínimo diez están a favor de él y trescientas mentadas. Así que, así está la noticia con Pedro Ferris, con el ataque contra la Lela Telles. Pero luego me encontré esta joya, mexicanos, que es muy chistoso. Alito Moreno, posteo en su cuenta de Twitter, dice lo que nos acaba de pasar en Coahuila. El cariño es de vuelta como siempre. Se lo voy a presentar. Juzguen ustedes, juzguen ustedes y lo, y lo platicaré y leeré su comentario de que ven este video. Yo lo veo muy falso, yo veo una mujer pagada. Ustedes juzguen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, vamos, cocallo! ¡Vamos, cocallo! ¡Está bonita! ¡Yo te la regalo esta! ¡Gracias! ¡Tuy amable! ¡Que quiero mucho! ¡Vamos! ¡Me lo acuerda, pero! ¡Oye! ¡Arriba! ¡¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se siente tener la camisa? La camisa de Presidente Alito. ¡Ay no! ¡Qué padre! ¡Presúmala, presúmala, presúmala! ¡Presúmala! ¡Presúmala! ¡Hasta más atrás! ¡Con Miguel Nesto! ¡Mira! ¡Vuelta! 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 ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¿Qué sabras! ¡Vuuh! Pues bueno mexicanos La gente de Twitter De nueva cuenta lo volvió a hacer Como le dije Leo los de Twitter Y me gusta leer sus comentarios Que dejan en mi video Y que se lo agradezco de todo corazón Pues bueno Así Ana Patricia Marín Colocó esta imagen Donde puso somos las ratas Y que le puso Hijos de Zopin Floyd Virginia Collado Se dio cuenta que es puro show O risa como así yo lo vi Román Espinosa le puso que asco Innowhere le puso Una carita de vómito Panchón Payasos Traidor Antonio Salas Le comenta Alito Moreno Colocaron a Este personaje Pericadas Juan Antonio Armando Tanus puso no Claro no es actuado para nada Legítimamente se ve el cariño El amor a Alito Moreno Ya que hasta me dan ganas de votar Pero de votarlo A chingazo No lo sé Parece falso Realmente amigo Armando Tanus Super super falso Pero hay gente que se la cree En serio Santa Fe Clan Santa Fe Clan Le puso César Santa Fe Clan Viendo Las chichis De Alito Moreno Realmente Que le pasó Alito Moreno Cuando salió De Campeche Estaba bien Y creo que allá En México Las preocupaciones Pues Se pasó De tamales Porque Que le está pasando Es el estrés Es el estrés Mexicanos Pues bueno mexicanos Así finalizamos el video Del día de hoy Donde López Dóriga Sigue sacando Su frustración Su molestia De estos personajes De los paniaguados Y de los priistas De Que no dan una Sigue Teniendo la esperanza De que aparezca ahí De la nada Un personaje Donde los mexicanos Digamos Wow Queremos regresar A estar En esa basura Que nos prometían En ese sueño Que nos prometieron Tanto Los de la oposición Y siempre Nos estaban dando A tole Con el dedo Y se estaban Inflando Sus carteras Y haciéndose Millonarios A costa De todos Nosotros Los mexicanos Realmente Sabe Que eso No va a suceder Y que Morena Seguirá En el 20 24 Así que mexicanos Hay que seguir Estar tranquilos Marin Como siempre Buscando Atacar a Morena Y no puede Y por otro lado El misógino De Pedro Ferris Yéndose Eso de que Está viendo Aliens Y Y sus babosadas Creo que ya Se lo llevaron Y nos lo regresaron Desgraciadamente Y le quitaron Lo poco De cerebro Que tenía Este personaje Porque está En la totalmente Locura Ya Cada día Vez más Para Que lo encierren En un asilo A ese pobre Mendigo Eso es todo por hoy Si les gustó Por favor Dejar un comentario Seguir apoyando A la corta transformación Y al presidente Andrés Manuel López Obrador Y cuidarlo Porque Nadie De ningún otro canal Hablan de estas amenazas Ah Cuando amenazan A los de la oposición A los sí Hacen noticia viral A nivel nacional Pero cuando Como este personaje Que amenaza Autogolpe Ya dijo que lo Quiere Ya saben Que cosa De M De ahí lo posteó Nadie De ningún Chayotero Dice Absolutamente Nada Así que solo Nosotros Los mexicanos Lo que creemos Y los que hemos votado Por más de 30 millones De personas Debemos de cuidar A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Si les gustó Apoyarme con un super like Compartir el video Para que lleguen Muchos más mexicanos Y si no están Suscritos a su canal Legión Vanguardia Picar la campanita Para que les llegue Una notificación de YouTube Donde subimos Nuevos videos También les agradezco De todo corazón Los que Felicitaron a mi padre El día de ayer En los mensajes Se lo agradezco Muchísimo Nos la pasamos bien Una cena muy tranquila Y nos vemos En una próxima Transmisión Adiós